Este año, la ciudad rusa de Chitá, en Siberia Oriental, le ha aportado a su decoración navideña un toque militar. Y es que en esta ocasión ha colocado por toda la ciudad esculturas de hielo que representan a los soldados que están en el frente. El deseo del ayuntamiento es instalar 12 figuras de plástico y 12 esculturas de hielo de soldados, una idea que al parecer les ha gustado a los ciudadanos. Es un buen momento para que aprendan los jóvenes. Respeto el patriotismo. Es bueno que haya figuras de soldados, apoya el espíritu de lealtad. La administración de la ciudad ha decidido eliminar de las fiestas los fuegos artificiales de Año Nuevo. Es más, muchas regiones del país han declarado que no celebrarán estas fiestas para financiar las necesidades de los soldados rusos y sus familias. Moscú también está en esta lista. Este año no habrá música ni fuegos artificiales en la Plaza Roja.